Hola chicos, hola 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 chicos ¿Cómo están? ¿Recieron un gameplay? Antes voy a poner algo que voy a hacer Voy a buscar What? Ok No sé qué pasó Antes quería decir que busquen a todas estas personas A todas Para que vayan Y sean sus amigos Y más de él, no sé si ustedes lo conozcan Es un chico Que antes yo, como algunos sabrán Y antes me llamaba Zully Entonces éramos amigos Pero Jeje Pero después no sé qué cara que he pasado Y cancelé mi cuenta Bueno No sé qué juego vamos a jugar Vamos a hacer juegos Aquí están Bueno, los juegos en los que vemos personas Ahorita están Adopt-me Escape de la escuela Vámonos Aún creo que no hay más jugador Ya sé Border Mystery Está cargando Murder Mystery Está cargando el mapa Folding update Ok Estoy jugando sobre el Pone o iPhone Como se diga Sobre el celular Solo tengo un cuchillo Chicos Los domingos va a ser cuando grabé Nos toca ser inocentes O sea Tengo que admitir que estoy muy mala Caminando en este juego Y Pues Estos Creo que estos Tienen Olo Ah ¿Cuál fue esto? Eh Vi a alguien Se va a salir Dando con la mano O sea Que bonito El cuchillo ¿Qué pasa? Ah Me mató Alguien Tengo confiensa Creo que el sheriff ya lo vio Pero creo que no Me puedo mover Súbete Gracias Vamos a Listo Gracias Por no verte Ni Chicos Un minuto Tres Tres Y hay monedas aquí Así que Mientras no me vean Mientras no me vean Todo está bien Chicos El ambiente es nuevo Así no estaba Sí El ambiente es nuevo Chicos Voy a ver ¿Cuáles son las moneditas? Tengo Tengo 37 No me alcanza Palas En serio No me alcanza Para nada Bueno Entonces Vamos a Aguentar Y vamos a colocar Algo aquí Voy a poner Esto Ups Grabando Quien Quiere Que Lo Salud ¿Qué soy? Chicos ¿Qué soy? Creo que No suerte Supongo Sí ¿Por qué no me aparece Cuchillo Y si fuera Sherif? Pues Te veo Ahí está Sí Soy inocente Vale Pues No Vamos a creer Que lo salude Vale No van a ser famosos Van a ser No yo soy famosa No sé por qué Si Siento Deberías Como esa Voy a saludar Personas No soy famosa Como los polinesios De hecho Quiero ir a la gira Polinesia No me ganas No me ganas Ya me ganas Chicos Ese chico Ese chico ¿Me enseñó? Iba a decir Que ese chico No me daba confianza Morí Ok Morí 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 Miren Les gusta mi teclado Y me encanta Porque es de Fox Y O rojo Himangle O mag Con la de El chan Que hace La de Fena No tengo No estoy sola Vale Que va a ser El de El El Enrique Lidba No sé yo Otra vez Enrique Cuando no grabo Chicos Soy Murder O asesino Más bien ¿Por qué no me dejó pasar ahí? Chicos Espero que esta canción no tenga copyright No lo creo Oh Dios Escucharlo Es Ulche Algo No lo creo Okay I I ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Ay Está cargando, yo creo que se buggeó Está desnuda ¿Qué es el punto? Está desnuda Se trajo el juego, chicos En cualquier momento va a decir que ya no hay server ¡Me buggeé! Denle like, chicos, si quieren que traiga amigos Chicos, aquí termina este video No olviden suscribirse Darle like, activar las campanitas de notificaciones Y darle La meta de likes va a ser unos 6 likes Para traer amigos Por lo menos 6 likes, chicos Por lo menos No es nada difícil llegar a esa cantidad Y saludos para Juan Que él me pidió que hiciera más gameplays Así que bueno Chicos, los quiero mucho No olviden subrayar el video Y no olviden subrayar la idea Y supplier y más Así que bueno, chicos Los amo Adiós bueno chicos antes de terminar este vídeo quería enseñarles algo el fotito que tengo aquí aquí miren como ven soy muy famoso de relapsh dejen de pongo pausa en la grabación